Hola, nueva vez con ustedes. Estoy preparando aquí para iniciar en el día de hoy con una deliciosa receta súper mega, como dirían los muchachos, familiar. Platano maduro, jamón, queso, a todos nos encanta. Si tienes una salsita y la llevas al horno, pues mucho mejor. Vamos a hacer unos maduros rolls. Esto es como una versión de unos remolinos, para que me entiendan mucho mejor. Con lonjas de plátano maduro, las cuales las vamos a rellenar de jamón y de queso. Si no tienes jamón y queso, lo puedes hacer también solamente con jamón o solamente con queso. O si eres vegetariano, pues simplemente toma las lonjas de plátano maduro y le vas a colocar unas laminitas bien delgaditas, así de zanahoria, de zucchini. También la puedes hacer de berenjena. Pero ese dulce sabor del plátano maduro, que es tan especial, pues lo hace todavía mucho más delicioso. Aparte de eso, prepárense. Vamos a preparar unos deliciosos gnocchi de yuca. Muy rico también, que a todos nos encanta. Para así trabajar con recetas para cada miembro de la familia. Son dos opciones. Las dos son deliciosas. La yuca la vamos a hervir y yo le voy a hacer más adelante el resto del proceso. Voy a verter aquí aceite mazola, canola, para empezar a freír los plátanos maduros. Así. O sea, lo que voy a hacer es, inmediatamente pensamos en hacer frituras. Lo que vas a hacer es, inmediatamente preparar una bandeja con papel toalla o puede ser un plato, un platón, lo que tenga un papel toalla. Vamos a ir colocando aquí las lonjas de plátanos para luego hacer ya una plataforma en un refractario. La vamos a enrollar y, bueno, no me quiero adelantar mucho. Plátanos maduros. Maduros, pero firmes. Que no estén a punto de, digamos, de maduros al caldero. No, sino maduros, pero firmes. Que luego de que estén fritos, pues simplemente podamos manipularlos, manejarlos. Por eso estoy yo ya cortándolos directamente. Esa es otra cosa que es bueno cortarlos e inmediatamente llevarlo a la fritura, a la cocción. Para evitar que se empiecen a poner negros. Se empiecen a poner negros inmediatamente. Entonces, yo voy a cortar estos dos y luego lo que voy a hacer, voy a repetir el proceso con el último plátano. Vamos a necesitar tres plátanos maduros, como están estos, pero al mismo tiempo lo que van a hacer es, dependiendo del tamaño de los plátanos, pueden ser dos, pueden ser tres, etc. Como también pueden ser cuatro. Con eso ya puedo ir avanzando. Y aquí vamos a limpiarnos las manos porque voy a necesitar tener las manos ya limpias para preparar el resto del proceso. O sea, déjenme ver cómo está la temperatura. Le falta un poquito. Voy a prender esto que voy a poner aquí. Esta será el agua para la cocción de los gnocchi. Un poco bajito aquí. Mientras tanto, se calienta ya el aceite, mazo de la canola. Aquí tengo otro envase. Y voy a preparar la salsa con la que voy a cubrir esos deliciosos maduros roll. Vamos a hacer una salsa blanca. Juego bien bajito. En este caso. Tengo mantequilla y tengo harina. Y también tengo dos tazas de leche. Tengo dos, dos y dos. Dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina y dos tazas de leche. Con esto que voy a preparar es avechamel. Ahora con esto voy a cubrir los remolinos. Entonces vamos a ir trabajando al mismo tiempo los dos pasos. Y al final es cuando ya vamos a hacer los remolinos. Espera un poquito más de temperatura. Vamos a subirlo un poquitico más. Con cuatro está suficiente. Ahí. Mientras, recuerden que tenemos los platanitos. Como ya yo sé que tiene la temperatura adecuada. Bueno. Pongo la mano aquí en el centro y me doy cuenta que ya está bien. O sea, no quiero ni muy frío, pero tampoco muy, muy caliente. Porque no quiero que se me queme. Y vamos. ¡Ay, qué rico! Inmediatamente hace contacto con el calor, los plátanos maduros. Se inunda ese olor a caramelo, ese olor a azúcar de los mismos plátanos que me encantan. ¿Ves cómo se ven de lindos? Hermosos. Así está bien. Vamos a dejarlo ahí tranquilito. Mientras tanto, pues seguimos ya con el resto del proceso. Para la mantequilla. Me está pidiendo un poquito más de temperatura. Ahí está bien. Voy a agregar ahora, después que tenga ya la mantequilla derretida, voy a agregar las dos cucharadas de harina. Harina de trigo. Voy a derretir la mantequilla y la voy a poner ligeramente doradita, no mucho. Y voy a estar atenta a los plátanos maduros porque tampoco quiero que se me pase. Y también atenta a la agua de los ñoquis que tengo ya por aquí. O sea, son varias cosas a un mismo tiempo que podemos hacer muy bien, sin ningún problema. Ahora, si ustedes son de los que tienen que hacer las cosas con una sola hornilla prendida, que tienen cierto temor, bueno, vamos a respetar eso. Pero se puede, teniendo precaución y controlando las temperaturas, que es lo que yo siempre trato de hacer. Entonces, esto lo voy a sazonar con pimienta y con nuez moscada. Nuez moscada, que la tengo por aquí. Y tomen nota de que cuando estamos friendo plátanos, esto es nuez moscada, ¿ok? Para que no se vayan a confundir porque tengo dos tipos de molino. Uno que es para la pimienta y uno que es para la nuez moscada. Ahora, vamos. Si notan que se está sobrecocinando mucho, pues lo que van a hacer es retirarlo del fuego sin problemas. Y vamos a ver ahora los platanitos maduros. Eso es. Miren cómo están. Como yo los necesito. Es como para que se flexibilicen un poquito, porque luego esto va al horno. Vamos a voltear el otro. O sea, no lo dejen cocinar mucho. Y estoy vigilando por aquí también, al mismo tiempo, la salsa. Los ingredientes de la salsa. Que ya me dice que le agreguen. ¿Ves? Cuando cambia de color así, la retiras. Yo la voy a retirar del fuego. Voy a apagarla porque este tipo de envase conserva mucho el calor. Le voy a dejar un ratito que se refresque un poco. Que está muy caliente para yo verter la leche. Vamos a ir retirando los platanitos maduros. Aquí vamos. Ya este está listo. Imagínense que yo estuviera ahora buscando el papel toalla, buscando la bandeja. No, no, se me quema. Entonces, por eso es que hay que tratar de tener todo en orden a la hora de cuando vamos a trabajar en la cocina. Ahora, yo tengo que esperar que los plátanos se enfríen por completo para poderlo trabajar. Y poderlos rellenar. Si los relleno ahora, pues se me pueden deshacer. Principalmente el queso se me puede fundir. Y yo quiero que ese queso se funda, pero dentro del horno. ¿Ves? Qué lindos están. Y huelen rico. Le voy a dar un truco. Y es que cuando trabajen, cuando vayan a hacer los plátanos maduros en casa así de esta forma, si prefieren, simplemente tomen una mezcla en partes iguales de azúcar y de canela. Por ejemplo, una cucharadita de canela en polvo y una de azúcar, parda preferiblemente. Cuando estén así calientitos, le ponen por encima esa mezcla. Y le quedan como cuando hacemos los plátanos al caldero. Entonces, ya este es el último plátano que me quedaba. Vamos a quitar esto por aquí. Y tengo ya suficiente. Vamos a colocarlo por acá. Porque necesito continuar cocinando estas lonjas de plátanos maduros. Una. Y el aceite está en la temperatura que yo necesito. Y ya casi, casi vamos a retomar también la salsa. Que la vamos... Vamos a añadir la leche. Aquí vamos. Tengo la estufa apagada en esa... En esa parte de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es... Agregar la leche. Y prender la estufa, claro está, para que se... Espece todo. Prendo la estufa. Temperatura. Y listo. Esto es simplemente esperar que se espese. Y más nada. Bien. Tengo los plátanos casi, casi... Terminándose de cocinar. La salsa le falta un poquito. Voy a precalentar el horno. Ya vamos a retirar estos plátanos en un momentito. Tengo que esperar que se enfríe. Nos vamos a una pausa, queridos amigos. Cuando regresemos, pues, clases de cocina. Les estará explicando cómo vamos a preparar esos remolinos que estamos preparando en el día de hoy. Hoy aquí les espero en clases de cocina. Además, no se pierdan esos gnocchi de yuca con un toque de salvia. Que hoy tomé una tijera y corté la salvia de mi balcón. Y se la voy a enseñar cuando regresemos. Listo. Vamos a... Ya los plátanos están listos. Y ahora me toca vigilar la salsa. Para la salsa, que tengo que tener mucha cautela con ella porque de repente se me puede espesar, formar grumos y quiero tener mucha precaución. Inmediatamente espesa, pues ya está, la retiramos del fuego. Mientras tanto, se termina de espesar. Por aquí tengo yo queso mozzarella, perdón, queso guda y también tengo, puede ser un queso edan, puede ser un... El que tú tengas, no te compliques. Es el que tenga. Jamón. Ahumado. El que tengas también es el que vas a necesitar. O sea, lo que vas a hacer es calcular el espacio de cada una de las lonjas de plátano con relación a las lonjas de queso y de jamón. Entonces, yo voy a medir con esta proporción así y noto que con la mitad de cada lonja, yo puedo hacer mi trabajo muy bien. Así. Y hago lo mismo también con el jamón. Corto la mitad. Así. Te vas a auxiliar de unos palitos de bambú y vas a tener un molde ya listo como este. Mientras la salsa toma consistencia, yo voy armando ya los maduros. Le vas a colocar a cada una una lonja de queso y una de jamón. Dependiendo del tamaño de las lonjas, puedes disponer de una o de dos lonjas de queso. Eso depende mucho. Y le voy a poner dos. ¿Te gusta con dos o con uno? Te vas a empezar a enrollar. Por eso ahora que les decía que es importante esperar que el plátano maduro se enfríe. Miren cómo se ve. Así es como debe de quedar. Entonces esa parte del jamón y el queso, si prefieres, la colocas hacia adentro así. Y vas a tomar un palillito y lo vas a incrustar así. Con uno es suficiente. ¿Ves qué lindo quedan? Lo vas a colocar a un ladito. Así. Vamos a repetir el proceso un poquito más despacito. De nuevo. Queso. Otra vez más queso. Vamos a cortarlo aquí. Otro poquito más. Puedes hacerlo solo de jamón. Y al inicio les decía que los vegetarianos pueden hacer esto con unas lonjitas de zanahoria. O pueden hacerla también con berenjenas. Aquí en la punta. Van a ver ahora. Aquí en la punta. Si prefieren. ¿Ves? Cuando termine en la punta ahí. Para que no termine así. De esta forma. Así. Para que no termine ahí. Lo que vas a hacer es doblarla. Para que te coincida con la misma punta del plátano. Entonces. Aquí mismo le colocas el palillito. Así. Te debe de quedar así. ¿Ves? Qué lindos quedan. ¿Verdad? No sé si ustedes recuerdan de los piononos. ¿Recuerdan de los piononos? Ay Dios mío. Los piononos. Mi mamá. Así no es por nada. Pero los mejores piononos del mundo. Mi mamá. Mami jamás lo volvió a hacer. Qué pena. Los piononos. Es este mismo proceso. Pero con carne molida. Y luego. Lo pasaba por huevo. Y luego por. Por harina. ¿No? ¿Verdad? Y luego se freían. O se fríen. En abundante aceite. Y eso era. O es todavía algo delicioso. Yo recuerdo que mi mamá nos los guardaba. Nosotros para la hora del almuerzo. Siendo yo muy niña. Óyeme. Yo disfrutaba esos. Ese dulce del plátano. Y qué delicioso son los piononos. ¿Ves? Aquí va el número tres. Y vamos a ver la salsa. Porque estoy preocupada. Porque la salsa no me ha espesado todavía. Y tengo que estar atenta a ella también. Ah. Que ella va a empezar a espesar. Hay que darle su tiempecito. Con paciencia. ¿Verdad? Vamos a agregarle un poquito de sal a la salsa. Porque no tiene absolutamente nada de sal. Y seguir con los. Los rolls. Los maduros rolls. Aquí va. Vamos a hacerle un poquito más deprisa. Porque ya aprendieron a hacerlo. ¿Verdad? Ya saben paso a paso cómo hacerlo. Y ya ustedes como buenos alumnos. Pues ya saben. Cuál es el proceso. Palitos de bambú. Plátano maduro frito. Queso. Recomendación para los vegetarianos. Ya saben. O sea que las personas que son vegetarianos. Y que en la casa comen carne. Y que a veces no encuentran que hacerle. Hay tantas opciones divinas. Como esta. Pero sin el jamón. Bien. La salsa ya está lista. Ahora sí. Recuerden que estamos utilizando proporción. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de harina. Y dos tazas de leche. Ya está lista. Le voy a poner sal. Y la voy a apagar. Ya con esta salsa. Es que yo voy a colocarle ahora. Miren cómo se ve espesita. ¿Quieres verla más de cerca? Mira cómo se ve. Ya la vas a ver. Voy a agregar un poco de la salsa en el molde. Así. Y ahí es donde yo voy a ir colocando ya. Cada uno de los remolinos. Así. ¿Ves por qué yo le decía que esto da domingo? ¿Verdad que sí? Que da domingo. Da domingo porque puedes dejarlo hecho como el sábado. O el viernes. Y el domingo simplemente lo llevas al horno. Un ratito que es lo que yo voy a hacer. Y no se complica en la vida para nada. Aquí vamos. Así. Otro más. Casi, casi terminamos con esta parte. Enrollamos. Ponen a los niños que le ayuden en la casa. Que a los niños les encanta hacer este tipo de cosas. Y si a ellos no les gusta la comida, es una manera de involucrarlos. Para que ellos también ya vean los resultados finales. Y se animen a comer. ¿Verdad? Vamos a buscar otro pedacito más por aquí. Desrollamos. Le pueden poner algunas hierbas aromáticas, una hojita de salvia, perejil, huerro. Lo que tengan. Ya estamos terminando con los últimos. Y como pueden ver, un rendimiento de 2, 4, 6, 8. De algunas 16 unidades aproximadamente. O sea que si somos en casa, 4 miembros. Nos tocan de a 3, de a 2, dependiendo. Aquí vamos. Estos que son las partes más finitas. No crean que las vamos a dejar. Las vamos a hacer también. Cortamos. Y aquí vamos de nuevo a enrollar. Ya van a ver. Eso es. Eso es. Otro más. Y ya van a ver lo que hago con lo que me quedaron. Los trocitos que me quedaron. Aquí vamos. Por ejemplo. Estos trocitos así. Que no me dan como para hacer un rolls completo. Lo que van a hacer es lo siguiente. Hacen esto. Recuerden que en la cocina no se puede deshacer absolutamente nada. Ponen un regalito ahí. Y para ir probando. Antes de empezar el almuerzo. Porque siempre en la cocina llega un intruso con hambre. No sé si a ustedes les pasa. O sea, que llega con hambre y que tengo hambre y déjame probar. Entonces usted le saque esa pruebita alante. El más chiquito. Le ha pasado, ¿verdad que sí? Claro que sí. Que a todos nos ha pasado. Pues aquí estamos. Ya. Terminamos. Entonces el resto de la salsa. Se la vamos a poner por encima. Vamos a ver. Ven a ver conmigo aquí conmigo. Para que tú disfrutes esto. Recuerden que le pusimos a la salsa. Esos puntitos son la moscada más la pimienta. Entonces vamos a hacer esto. Que a cada uno me caiga un poquito de la salsa. Y lo que voy a hacer ahora no está dentro de la receta. Pero se lo doy como recomendación. Así. Van a tomar un poquito de queso parmesano. Aquí vamos. ¿Te gusta el queso parmesano? A mí también. Allá va. Un poquito. Tú eras de muy buen gusto, ¿verdad? Ah, qué bueno. Aquí vamos. Quesito parmesano. O del que tú tienes ya rallado en tu nevera. Usa un poquito, aproximadamente unas dos cucharaditas. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Qué bueno. Muy bien. Bien. Horno precalentado. 350 grados. Esto es más como para que todos los sabores se integren. Para que los maduros rolls se absorban esa salsa. Y mira cómo se ven más de cerca. ¿Cuál quiere? Te recomiendo. Mira ese que está ahí, que es el más lindo y el más grande. ¿Te gusta? Perfecto. Vamos al horno. Aquí vamos. Ya van a ver cómo dentro de un momentito, pues ya estarán listos. Vamos a darle, ¿qué les parece? Unos... ¿Te gustan doraditos? O si te gustan que se derrita el queso. Vamos a darle 10 minutos, ¿ok? 10 minutos. Ahí está. Importante en la cocina los tiempos. Bien, a propósito de tiempo, nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos, miren, ya tengo lista por aquí yuca hervida, harina, huevo. Vamos a hacer una deliciosa salsa cremosa. Y, por supuesto, aquí tengo mi hermosa salvia que recogí hoy de mi balcón. Miren qué cosa más linda. La traje cuando la corté. Lo que hice fue, para que se mantuviera así fresca, le puse un pañito con agua así. Y esto es increíble y de verdad que me satisface compartir con ustedes de mi producción de salvia, de mi huerto tan hermoso que tengo en mi casa. Cuando regresemos, más clases de cocina. Vamos a amasar, vamos a hervir, vamos a hacer una salsa blanca riquísima. Eso y mucho más tras la pausa. Bien, vamos a trabajar ahora con los gnocchis. Para esto, miren, aquí tengo ya yuca hervida. Vamos a colocar los ingredientes de la salsa para acá. Esta yuca, por favor, cuando la preparen, debe de quedar así. Sin nada, nada, pero nada de grumo. ¿Ves? La vas a pelar, la vas a escurrir, vas a hacer un puré. Que no te quede con grumos. Que te quede así con esa consistencia. Entonces, a esto, yo le voy a agregar adicionales. Vamos a preparar ahora la masa de los gnocchis de yuca. Aquí tengo yuca. Para mí no hay un producto más noble que la yuca. Con la yuca se pueden hacer postre, se pueden hacer bizcochos, se pueden hacer, aquí tengo. Muchas mezclas. Muchos platos deliciosos. Con la yuca. Entonces, esta la voy a reservar y esta la voy a colocar por aquí. A esta le voy a agregar un huevo. El huevo me va a permitir que todos los ingredientes se unan muy bien. Y dependiendo de la yuca que hayan conseguido, si es una yuca buena, le van a hacer, inmediatamente hagan el puré, le van a agregar adicional a esto. Vamos a buscar una cuchara de madera. Le van a añadir adicional, a la hora de hacer el puré, mantequilla. Un poquito de mantequilla, no mucha. Y vamos a mezclar. Déjenme acercarme para acá. Es más cómodo para mí aquí. De la siguiente forma, así. Unifican bien. Y hasta que ese huevo no está totalmente integrado, no podemos mezclar. ¿Ves cómo de una vez se dio? Entonces, le vas a añadir a esto, harina. Un poquito de harina de trigo, aproximadamente una media taza. Va a necesitar más, dependiendo del tipo de yuca. Le vas a agregar queso parmesano. Occionar el quesito. Le vamos a dar un poco más de sabor con sal. Un poquito de sal. No mucha, porque ya habíamos cocinado la yuca con sal. Y el queso ya tiene sal. Le voy a poner un poquito de nuez moscada, así tímidamente. Pero le da muy buen sabor. El perfume de la nuez moscada es riquísimo. Entonces, volvemos de nuevo. Ponen un pañito en la meseta, en su mesa. Y empiezan a unificar bien. La misma masa le va a ir diciendo qué cantidad de harina vamos a necesitar. Entonces, poco a poco la van añadiendo. Vamos con otro poquito más de harina. ¿Puedes utilizar harina integral? Claro que sí. Y ahí ya yo estoy conforme con ella. Déjame ver. Sí. Muy bien. Noten que al tocarla, mis manos se desprenden muy bien. Con esta masa es suficiente. Ahora vamos a trabajar con los ñoqui. Ahora viene la diversión. Vamos a acomodarnos por aquí. Y esta sartén, que es donde voy a hacer la salsa, que es súper deliciosa. Y no nos olvidemos de los... Vamos a dejarlo un ratito más. Un ratitico más. Entonces, voy a verter la mezcla en la mesa de trabajo. Y ahora viene la diversión. Vas a tomar un poco de harina. Te la vas a empolvar con tus manos. Y vas a trabajar la masa poco a poco. Ella misma te va a ir diciendo la cantidad de harina. Mientras menos utilicemos, pues mucho mejor. No estoy amasando. Lo que estoy es tratando de unir los ingredientes con la harina. Ya la mezcla está bien. Voy a cortar ahora una primera porción. Ahí está bien. Esto tiene un rendimiento fabuloso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a empezar a extender el primer rollo de esta forma. Ahora que lo puedas ver bien. ¿Oyeron? Ese es el timbre ya. Así. ¿Ves? ¿Lo estás viendo bien? Ok. Extiende bien. De adentro hacia afuera. Vas a hacer un cilindro bien largo. Así. Y así. Con mucho cuidado, ¿verdad? Ya tenemos los miokis listos. ¿Tamaño? El que prefiera. Una pulgada, media pulgada. Lo van a cortar. Así. Y luego, si prefieres, lo vas a conservar de un día para otro. Lo vas a colocar encima de una bandeja ya previamente enharinada. Lo vas a cubrir con papel. Y lo vas a llevar al refrigerador. Lo que no puedes hacer es colocarlo uno encima del otro. Por ejemplo, no lo puedes colocar uno encima del otro así. No. Tiene que ser uno al lado del otro en caso de que decidas conservarlo en el refrigerador. ¿Ves? Qué lindo se ven, ¿verdad? Hermoso. Reconócelo. Tan lindo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos con la próxima. Un poquito más de harina. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Me encanta hacer esto. Entonces, aquí vamos. La ayuda de las palmas de las manos, con la yema de los dedos. La vas extendiendo. Esto es un trabajo artesanal. Esto es un plato muy, muy artesanal. Característico de la cocina italiana. Pero lo hemos aterrizado. Lo hemos dominicanizado. Originalmente los gnocchi se hacen de papas. Pero esta es una versión de unos gnocchi de yuca. Si es que, ¿por qué no? Claro, vamos a hacerlo de yuca. Y quedan riquísimos. Y lo pueden hacer de yautía. Lo pueden hacer de auyama. Con ricota. Y a todo el mundo les encantan unos gnocchi. No sé por qué. Listo. Cortamos. Hacemos el mismo proceso. Después que ya le cojas el hilo, ya tú lo haces y no hay ningún problema. Y quedan suaves. Si haces un barbecue, te preparas unos gnocchi. Si te quedan, al otro día preparas una ensalada con ellos. O sea, que se hace de todo. Vamos a reunirlo todo para allá. Así. ¿Ves cómo se ven? Entonces, ya estos son los últimos. Me lavo las manos porque quiero ir a ver ya los remolinos que ya tienen 10 minutos y algo más. Y además de eso, de que ya deben estar sumamente, como yo lo espero, doraditos y bien esponjocitos. Ven, ven conmigo porque voy a buscar un paño seco para que vayamos juntos a buscar. Ahí, vengan a ver. Miren cómo se ven. ¿Lo quiero un chingo más dorado? ¿Qué opinas? ¿Más dorado? ¿Sí o no? ¿No? ¿Te gusta así? Ok. Lo retiramos entonces. Vámonos para afuera. Listo. Así es como deben de quedar. Con esa salsita por encima, como se ven. Mira cómo están. Lo dejas reposar un momentito antes de servirlo. Y esto lo vamos a servir, si prefieres, ya sea con una ensalada, puedes preparar un pollito horneado para un domingo en familia. Es súper mega delicioso. Una pausa nueva vez, queridos amigos. Cuando regresemos, ya estaremos haciendo la salsa para los ñoquis. También vamos a preparar. Vamos a hervir los ñoquis. Les voy a explicar eso y mucho más tras la pausa. Les voy a dejar ahí con esos deliciosos remolinos de plátanos maduros. Les espero. Hola, vamos a preparar ahora la cocción de los ñoquis. Abundante agua con sal y por supuesto también tengo una sartén. Las dos cosas a un mismo tiempo. Lo que voy a hacer es colocar mantequilla y voy a empezar a cocinar aquí mismo cebolla. Mientras van tomando un poquito de calor, voy a agregar ajo también. Vamos a ir cocinando los ñoquis que, les cuento, que apenas floten, cuando lo agreguemos unos dos minutitos después que floten, lo van a retirar y lo van a colocar ya en la salsa. Mientras tanto, pues quiero informarle que en los supermercados nacional, la gran diferencia en frutas, verduras y vegetales, como todos los miércoles, esperan por ti, para que marques las diferencias. Búscate también los especiales y las publicaciones que se hacen a través de la cuenta de Facebook. Submercados nacional, la gran diferencia. Mi supermercado. Entonces, no la dejen quemar, ¿ok? Tranquilita ahí. Mientras tanto, voy a necesitar seis hojas de salvia. Cuando decimos seis hojas de salvia, por favor, no se excedan en la cantidad porque la salvia tiene un sabor muy fuerte y por lo tanto, de repente, hasta podría alterar el sabor a la salsa y se le puede hasta bañar. Se lo digo porque me toca decírselo, instruirlo. Dice, déjame ponerle una de más. No, si son seis, son seis. Perfecto. Dejamos ahí tranquilita. Y aparte tengo abundante agua con sal. Voy a verter los ñoquis. Ya también los tengo por aquí. Eso es importante, que cuando lo agreguemos, estar vigilándolos. Voy a agregar una parte alante. La otra parte la tengo ya... Hice un poco de desorden ahí yo. La otra parte la vamos a dejar tranquilita ahí. No empiecen a moverlo, a moverlo, a moverlo porque luego se pueden deshacer. Hasta que ello no flote y no lo podemos retirar. Mientras tanto, aquí tengo ya dos tazas de crema de leche. Le voy a subir un poquito más el fuego para que empiece el hervor. El olor de la salvia es sumamente delicioso. Y después que ya la salsa espese, lo voy a mezclar junto con los ñoquis. Y ya tengo todo listo. A esa salsa, miren como los ñoquis empiezan a flotar. Ya lo van a ver en un momentito. Miren qué lindos se ven, hermosos. Empiezan a flotar, a ponerse más lindos. Y qué bellos se ven, ¿verdad? ¿Qué me falta por agregarle la salsa? Bueno, tener precaución porque los ñoquis tienen sal. El agua tiene sal, poquita cantidad de sal. La mantequilla tiene sal. Tenemos que tener mucha precaución. Entonces, lo que voy a hacer es, con la salsa, que la voy a retirar del fuego. La voy a retirar del fuego. Ya van a ver por qué. Yo tengo por aquí dos yemas de huevo. Y estas dos yemas de huevo yo se las voy a agregar también a la salsa. Pero antes de agregarla, la voy a batir un poquito. Y le voy a agregar a esto un poquito de la misma salsa. Así, para atemperar un poco las yemas. O sea, adaptar la temperatura de la salsa a las yemas. Para que cuando yo haga esto, las yemas no se me conviertan en huevos revueltos. Sino que yo lo que estoy buscando con esto es que la salsa se me espese. Se me ponga mucho más delicioso. Volvemos de nuevo. Y sin dejar de mover. Vamos a subir el fueguito. ¿Ves? Sin dejar de mover. En poquitos momentitos ya están listos. Miren los ñoquis. Ya los ñoquis están. Ya subieron todos. ¿Ves? Es súper fácil. Muy divertido. Muy familiar. Y ahora lo que voy a hacer es retirar los ñoquis. Y lo voy a colocar en un plato. Ya la salsa está lista. Puedo hacer dos cosas. Esto o simplemente llevarlo directamente a la salsa. Así. Cualquiera de las dos la puedo aceptar. Miren cómo se ven. Y ya se terminan de cocinar la salsa. No pueden moverlo porque si lo mueven mucho se le desbaratan. Ya esta salsa está lista. La voy a apagar. Así. Listo. Voy a servir. Para eso voy a necesitar una cuchara. Y mostrarles a ustedes cómo quedan esos ñoquis. Miren cómo se ven. Jugosos. Absorben todo el sabor. Tanto de la salvia como también de la cebolla y el resto de los ingredientes. Ese es un plato que pueden hacer con anticipación. Así. Entonces vamos a limpiar por aquí. Aquí vamos. Y esto lo voy a colocar por aquí. Ahí. La otra que ya le hemos puesto unos ñoquis debajo. Pues lo que voy a hacer es tratar de cubrirlo con la misma salsa. ¿Qué vas a tener en la mesa? Te vas a tener en la mesa un poquito de queso parmesano. Eso es opcional. Claro está. Así. Lindo. Delicioso. Fácil de hacer. No podemos complicar mucho la vida. ¿Verdad que no? Aquí vamos. Aquí estamos. Los dos servicios. Le voy a poner a esto. Un poquito de queso parmesano. Como yo sé que te encanta el queso parmesano. Aquí vamos con el otro. Y un poquito más. Ok. Ahí vamos. Y le vamos a poner ya para terminar unas hojitas de salvia. Que me encanta. La hoja de salvia es muy deliciosa. Y esto vamos con esto para la mesa junto con los maduros roll. La pasamos súper bien, ¿verdad? Sin complicarnos la vida. Con esos deliciosos ñoquis y esos maduritos. Vamos a moverlos un poquito para que ustedes le vean bien la salsa. Y ahí tienen ustedes dos opciones. Dos platos diferentes para que preparen dos diferentes menús. Para cualquier momento especial para pasarlo en familia. Nosotros somos clases de cocina. Esta es una entrega muy especial. Les esperamos en otra clase más. Me voy preparando. Voy de fiesta esta noche. Mis amigos ya me dicen. Preparemos el desorden. Ando bien vestido. Con billete para el roche. Y ya voy pensando en la ruta para esta noche. Y tú que no vas. Yo te diré cómo nos fue. Te contaré al amanecer. Y tú que no estás. Hoy no acabaré. Mañana puede ser. Tal vez. Olvido. Lo que da vuelta en mi cabeza. Es que esta noche estoy de fiesta. Son las dos horas que empiezan. Son las dos horas que empiezan. ¿Qué está pasando? Que esto ya me está gustando. La mujer es sinvergüenza. Santo Domingo está de fiesta. No. Yo estuve pensando. Que esta noche quiero hacer mil locuras. No. Olvídame de todo el mundo. Libérame de mis ataduras. Esto ya se está encendiendo. Es que yo ya voy perdiendo. El control y la cordura. Y tú que no vas. Y tú que no vas. Solo meoc bucko. ¡Pues, joy, closing y la cordura! ¡Pues, joy, closing y la cordura! ¡Añada, la escen invita a ser! Todos los días dichos tienen oportunidades. ¡Song! Olven en esta clase mecha. Allí una sola es fraldura. ¡Dolvíären de mi cabeza. Gracias.